UCR, la alianza opositora afirma que lleva a Clara en la capital y otros cinco departamentos en pleno conteo de votos para definir cuál de las alianzas se queda con la conducción de la UCR provincial. Desde los sectores internos que conformaron ahora, el radicalismo afirmaron que llevan una ventaja sobre renovación y cambio radical en seis departamentos. Entre ellos, uno de gran importancia. Según indicaron, los guarismos en el conteo le estarían dando del triunfo a Alfredo Marchioli en el distrito clave de la capital. A ellos, de acuerdo a lo que indicaron, se les suma Paclin, Santa María, Belén, el Alto y Pomán.